De regreso rap real a tus oídos, enroquecido, en combinación Ready crack, 7.00 y acá sí cae la noche Instalados con el guaro, con las nenas y en el coche Fumando pas de cigarros y rodándole al trago Conversando de las penas, alegría, sin embargo Llevo un trío de hijos de putas a dañarnos el momento No tenemos manifiesto, pero ¿qué estamos haciendo? A mí que chucha, la ciudad es mía, de repente una requisa Bájense del carro y apaguen esos cigarros Por gallitos se van presos y amanecen en el tarro Tranquilo jefe, que este pan está borracho Me aseguro la garrafa, esta nota va de largo Nos trepan al braveo, que hijo de puta no lo creo Acaban de regarnos la botella en el suelo Y el luchito se triquea para mí que es la primera Ves que ha caído en cana, llama a su pelada Hija callecada, por favor ven a sacarle Creo que estos manes están a punto de robarme Mientras tanto yo me ubico casi cerca del rincón Este chapa maricón acabó la diversión De momento acelera la lechera en primera El Eddie se resbala y se golpea una pierna ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estamos? Que hijo de puta estoy borracho Tranquilo Lucho, que con guitas nos afamos No se asuste pana mío, porque si alguien quiere un lío Le golpeamos y que chucha no se mete con los míos Tranquilo Eddie, aquí estamos entre tres Y aunque vos estés flutazo, nadie aquí nos va a joder Y ese man que no se calla Yo soy de aquí jefe, suerte, mañana tengo camello jefe Rodando hecho cuyes llegamos al hospital A ver su obra se haga fila que los van a examinar Roca, roca, eres vos el que está allá Han sido esos panitas con los que sé vacilar Del putas de esos manes, ¿dónde los vengo a encontrar? Del putas de esos manes, ¿dónde los vengo a encontrar? A ver, a ver, debajando, nombre y apellido vayan dando Correas y cordones vayanse sacando De pronto que me bajo, esto parece concierto Tanta gente cae afuera, yo pa' adentro voy de preso Tienes derecho para hacer una llamada Y si nadie te contesta, te vas a pudrir en cana Le llamo a mi viejita pa' contarle mi hazaña Me responde un poco brava y me dice, ¿dónde es que andas? Tranquila vieja, que me cogieron por las huevas Estos chapas mamá vergas con su placa no se frenan Solo quisiera que se saquen ese fucking uniforme Para ver de puño a puño de verdad quién es más hombre Nos trepan a la celda pero el broca va pa'l lado Nos dice enumerarse pa' ver si alguien se ha escapado Pasan un par de horas que verga ya no jalo Quiero irme para el baño y esa nota este chunasco Ni modo ya tocó aguantarse hasta mañana Asoma la pelada de mi pana con la jama Después de unos segundos llega un panita nuevo Loco, ¿qué te pasó? Me cogieron unos cuervos Mientras tanto Emi sendo un hijo de puta casi muere Emergencia, emergencia, un fresa algo le duele Luego llega un chapagaberry y nos dice que les pasa Es un man que según él le duele la fucking panza A veces ya les llamo a la ambulancia Pero aunque sea mentira van a ver lo que les pasa Maldita ley de mi país, ¿por qué se va contra mí? A los ladrones cuello blanco porque no les hacen nada Si ellos robaban de frente tal parece que les maman What the fuck, what the fuck, what the fuck ¿Qué será, por qué será que la ley va contra mí? Por ser un man del barrio me quieren amar a ti ¿Por qué será, por qué será que la ley no me ayuda? Si asuste yo en dudas mal respeta mi cultura Nadie sabe para quién trabaja Pues puta, toda una huevada dice, chucha mierda Por eso yo va a hacerme policía Policía para robar con títulos Para robar con títulos Para robar con títulos Para robar con títulos